Logramos gestionar estos fondos para poder hacer realidad este sueño de tener el gasoducto de los Valles Calchaquíes. Esto es igualar oportunidades. Cuando escuchamos a nivel nacional que dice que hay que igualar oportunidades, bueno, hay que igualar oportunidades con obras de infraestructura importantes, que no solamente son las rutas, son los gasoductos, los acueductos y tantas otras cosas más que este norte viene esperando hace mucho tiempo y que este gobernador se ha puesto como meta poder resolver esas asimetrías históricas que existen con el norte argentino y por eso gestiona, 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 gestiona y va a seguir gestionando. Teníamos pendiente el dique El Limón que se abre los sobres el 18, 19 de julio que va a posibilitar en un plazo de 180 días poder tener esta reserva de agua para que los tartagalenses, para que el departamento San Martín mejore y mejoremos el servicio, que es algo que lo vienen reclamando hace muchísimos años y obras prometidas durante muchísimos años que no se hicieron y que nosotros estamos terminando y estamos haciendo. Y vamos a seguir trabajando con lo que nos hemos comprometido. Nos habíamos comprometido con el gasoducto de los Valles de Calchaquí y hoy día es una realidad, lo vamos a licitar en los próximos días. Somos lo que hacemos, no lo que decimos, siempre lo digo, pero está bueno decirlo y después hacerlo también, porque nos venimos comprometiendo con sueños, porque detrás de cada obra hay un sueño, detrás de cada obra hay una esperanza y nosotros tenemos que trabajar para cumplir, para cumplir con las palabras, para cumplir con la palabra empeñada. Marcar primero mis felicitaciones que escuchaba con la obra del embalse de El Limón y esta obra. Estas son solo una muestra de todas las obras que usted, gobernador, ha estado promoviendo para la provincia de Salta y mis felicitaciones por esta gestión, que sin duda es una gestión histórica en materia de obras públicas que le cambian la realidad a los salteños y que posibilitan el desarrollo industrial. Esta obra puntualmente del gasoducto, como lo detallaba Sergio, es una obra que la provincia de Salta está buscando hace casi 20 años, porque no tan solo beneficia a 35.000 habitantes de las localidades, sino que posibilita el desarrollo productivo e industrial y también el desarrollo turístico, tanto en Salta como en Tucumán. Y de nuevo reflexionar sobre la gestión que se está llevando en Salta, que sin duda es una gestión histórica en materia de obra pública y en materia de transformación estructural para nuestra provincia. Dos compromisos que tenía asumido el gobernador Sáenz y que están ya en su etapa definitiva de ejecución, como es el caso del alteo del embalse El Limón, este embalse que sirve de reserva para todo el sistema Itilluro, el que cubre de Salvador Más hasta Corona del Cornejo. Lo que estamos haciendo hoy es haber llamado a licitación ya y el día 18 se abren los sobres para ejecutar el alteo del dique Limón. Eso nos va a permitir duplicar la cantidad de agua que embalsaba el dique y eso significa, en términos concretos, tener una reserva de agua para abastecer al sistema Itilluro durante seis meses, llueva o no llueva, haya o no sequía. Veinte años la provincia intentando y demandando ya en algún momento fondos o proyectos para poder ejecutar este gasoducto. Este gasoducto sale en el sur de la provincia, en el departamento de la Candelaria, donde está el Tala, donde va a abastecer el Tala, el jardín, también la Candelaria, pero que atraviesa todas las serranías y permite, en una obra de carácter interprovincial, abastecer a San Pedro de Colalao, pero también a Tolombón, a Cafayate, a Nimaná y San Carlos. Esta obra claramente tiene múltiples beneficios, desde lo industrial, como así también fuertemente el turismo. Y, sin dejar de lado que, esto va a permitir que cada habitante de estos lugares, a través de su red domiciliaria, tenga acceso al gas natural. Esto refleja dos aspectos determinantes. Un aspecto que significa que este gobierno tiene un plan estratégico para llevar adelante, desde todo punto de vista, en lo que hace a la infraestructura. Y un segundo aspecto que tenemos un gobernador que no se cansa de gestionar y de reclamar lo que le corresponde a este norte profundo y olvidado durante tanto tiempo. La verdad que he agradecido al gobernador por esta gran noticia, y sobre todo el gano, creo que una energía muy necesaria para activar la industria, para las familias del Valle Calchaquino. Obviamente que desde el lugar que nos toca agradecer la gestión, como lo decía el Intendente de Aníbaná, esa gestión federal que muchas veces se pronuncia, y hoy por hoy es una realidad para toda una región que necesita de esa energía para poder producir, trabajar. Y viene como a hacer justicia, una reparación histórica con el Valle Calchaquí. Así que muy agradecido con el plan federal y estratégico que lleva adelante el gobernador, con la Secretaría de Minería de la Nación también, que ha apoyado mucho esta obra, así que sin duda va a ser un beneficio en la calidad de vida de todos los habitantes de esta primera etapa del Valle Calchaquí, que se beneficia, pero por sobre todas las cosas, como decías vos, va a potenciar mucho el turismo. Esto es Sáenz, esto es todo su equipo de trabajo, esto es lo que nos viene brindando hace muchísimo tiempo, que es la contención, el apoyo, sobre todo las cosas, el desarrollo, que esto apunta no tan solo al desarrollo del turismo, sino también a la parte industrial, a la parte laboral y todo lo que tiene que ver el crecimiento de un recurso tan importante como es el gas. Y bueno, felicidad a todos los pueblos que van a ser beneficiados con esta obra y la verdad que me llena de satisfacción, de orgullo, y yo sé que para ellos esto es algo soñado y para nosotros también. Así que muchas gracias, muchas gracias a todos.